¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Jimmy en Casa Cero y Concreto. Llevamos 225 días, nos faltan 140 días. Hoy es lunes 14 de agosto 2023 y vamos a darle duro a nuestro work out de hoy. Hoy vamos a hacer un poquito de espalda y estos son los ejercicios que vamos a realizar. Nunca debe de faltar un buen pull, hasta arriba, y nunca debe de faltar un buen push. Recordemos que este lo hicimos muy abierto, pero bueno, vamos a ver si no nos fracturamos. Y luego pues vamos a quitar esto, por supuesto, para que no nos peguemos. Sí, tenemos que hacer varios movimientos, pero no hay nada que no se pueda arreglar aflojando y apretando algunos cuantos fierritos. Este lo vamos a colocar a las de acá para hacer nuestro siguiente ejercicio. ¿Va que va? Y mientras que colocamos esto, nos vamos directamente a nuestra barra, a nuestras poleas para hacer un poco de espalda, por supuesto. Y vamos a hacer esto, uno, dos. Ya tenemos dos ejercicios de espalda, ahora vamos a hacer nuestro ejercicio de pecho. A mí me gusta mucho el abierto. Para darle duro a lo que es el pecho abierto. Y luego ya que tenemos estos cuatro ejercicios, nos vamos rápidamente con un quinto y un sexto. Quitamos esto, quitamos esto. Todo, recuerden, en una pequeña superficie. Nos atoramos aquí. Y vamos a trabajar con nuestra barra que nosotros diseñamos. Vamos, ¿va? Uno, dos. Y luego terminamos con, si vamos a hacer pecho, pues vamos a terminar con un poquito de push. Salvaré. Uno, dos. Y así acabamos rápidamente. Tres ejercicios de espalda, tres ejercicios de pecho. Vamos a hacer abdomen, que nos hemos olvidado un poco del abdomen. Y listo. Caray. ¿Qué más podemos pedir en la vida? En un inicio de semana, lunes 14 de agosto. A darle duro, casi nos acabamos. La mitad de agosto nos queda un día. Suerte. Corté. Y se quedó. Voy a desear el amor de mi vida. Amor de mi vida. Y está enamorándose de la 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 vida.